No sé cómo fue, cómo sucedió, pero el tiempo no nos esperó Hoy quiero verte sonreír, quiero verte brillando junto a mí No puedo volver el tiempo atrás, pero puedo ayudarte a olvidar Tocamos blues, tocamos rock, tocaste mi alma con tu voz Y quédate, regálame la chance de volver a ser Esa loca enamorada que por una vez Tuvo el cielo entre sus manos y el cielo del verano Y quédate, regálame la chance de sentir tu piel De tenerte entre mis brazos como aquella vez Que los dos nos enviagamos y al amor nos entregamos Quédate, quédate, quédate Quédate, quédate No puedo volver el tiempo atrás, pero puedo ayudarte a olvidar Tocamos blues, tocamos rock, tocaste mi alma con tu voz Y quédate, quédate, quédate Regálame la chance de volver a ser Esa loca enamorada que por una vez Tuvo el cielo entre sus manos y el cielo del verano Y quédate, quédate Y quédate, quédate Regálame la chance de sentir tu piel De tenerte entre mis brazos como aquella vez Que los dos nos enviagamos y al amor nos entregamos Quédate, quédate 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 Gracias por ver el video.